Música Muy hermoso el juguetón, mar del inquieto del fin Sobre las olas él saltaba y era un rapacarín En un bello arrecife, la fiesta en agresión Las tortugas fascinadas y a las bocas deslumbró Mar del del fin, con su gorra volteada Con collares y con gafas llamaba la atención A todos se agradaba, con su atuendo singular Sobre las olas él bailaba, alto más de esta canción Música En medio de la fiesta, se armó un borbollón Una enorme ballena, de repente se acercó Todos se asustaron, pero nada sucedió La ballena quedó encantada, con su ritmo y su sabor En qué bella situación, en la que Mark se volvió Bailando con la ballena, enamorada la dejó Mar del del fin, con su gorra volteada Con collares y con gafas llamaba la atención A todos se agradaba, con su atuendo singular Sobre las olas él bailaba, alto más de esta canción A todos se agradaba, alto más de esta canción A todos se agradaba, alto más de esta canción Música